hola chicas bienvenidos una vez más aquí con su amigo divo neos a un videito nuevo hoy les traigo un diseño en tonos bugambilia con morado este espero que les guste mucho este diseño la verdad está a mí me pareció muy 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 bonito es una son unas uñas como siempre de práctica estas uñas son las estamos haciendo en esta mano de práctica pero estas estas manos sirven para mostrario para que las clientes cuando vayan a ver hacer su hacerles sus uñas tengan más opciones que mostrarles entonces para son para eso son estas uñas para eso sirven y pues bueno como no estaba usando la otra mano robótica la de organics neos estoy haciendo los estoy haciendo las prácticas en estas uñas y pues quise pasar a mostrarles este siguiente videito esperando que les guste como les dije anteriormente y si así es regálame un súper like comenta y suscríbete a este canal si no estás suscrito y la primera vez que andas por aquí yo te invito a que te suscribas y que cheques el contenido de mi canal y si te gusta así pues te suscribas y te quedes aquí en mi canal y bueno muchas gracias también a todas aquellas que están suscribiendo al canal muchísimas gracias por tanto apoyo bienvenidas y pues espero que les siga gustando estos estos vídeos estos pequeños diseños que yo les traigo a mostrar para darles ideas a ustedes y pues vamos a comenzar a narrarles lo que es el diseño como pudieron en la primera como pudieron ver en la primera uña pusimos solamente el color bugambilia con la mezcla este de organics neos que es una mezcla moradita y aquí en el dedo del anillo vamos a estar haciendo un marmoleado con el color blanco y el bugambilia este marmoleado o como les dije en el vídeo pasado o antepasado me gusta más hacerlo así con acrílico el efecto marmoleado puesto que da una textura mucho mejor que cuando lo hacemos con gel ya que con gel solamente hacemos líneas dibujamos lo que son las líneas del marmoleado y con el acrílico se hace la textura completa aquí solamente revolver lo que es como les dije al principio el color blanco que este color blanco también es de fantasíneos y el color bugambilia también es de fantasíneos es el número permítanme tantito y ahí les paso a decir para las personas que siempre me preguntan los tonos o los números de colores que yo utilizo aquí en mis vídeos es el color bucambilia número 34 de fantasíneos por si lo quieren buscar o encontrar si les llega a agradar este este tono aquí en el vídeo pues es el tono es el bugambilia 34 de fantasíneos y el de organic es de la colección zodiac y es el color piscis y el blanco pues como les dije es el de fantasíneos mucha gente en serio chicas me preguntan yo por decir yo aquí en el vídeo como ustedes saben yo siempre trato de decirles los nombres de los acrílicos aunque no los muestre trato de decirles los acrílicos que utilizo el pincel el número del pincel que yo utilizo y la verdad yo creo hay gente que no ve por completo el vídeo y me vuelven a preguntar los comentarios lo mismo que acrílico que pincel uso y todo y yo me quedo así como que qué onda entonces no están viendo todo el vídeo yo las invito a que se queden a ver todo el vídeo porque yo en el proyecto del vídeo en el proceso del diseño yo les digo las marcas y los pinceles que utilizo por decir en esta ocasión utilicé dos pinceles el número 8 que no tiene marca y este que estamos utilizando para encapsular es el de neofactory que es el número 12 con este pincel lo que te ayuda por lo grande que está es a tomar unas perlas más grandes y así poder encapsular de menos perlas como en esta ocasión que las uñas son largas no les no les corte nada es el tip completo puesto que como les digo son de muestra me gusta tener los mostrarles como que largos y que el diseño se aprecie mejor aunque se pueden hacer en uñas cortas y bueno aquí solamente estamos encapsulando deberán de ver puesto o aplicado lo que son las uñas estamos encapsulando las uñas para este tenerlas listas para pasar a limarlas en esta ocasión chicas y como en la ocasión pasada no les muestro la limada porque ustedes saben o todas las personas que han utilizado lo que son estas uñas estas manos de práctica saben que es muy difícil estar checando lo que es el enfoque de la cámara para estar limando las aparte como los dedos no son muy rígidos son muy es no son muy flexibles perdón son muy rígidos son muy duritos duele hasta nuestras propias manos nos duelen de donde estamos sosteniendo lo que son los dedos para abrirlos para poder limar estas uñas pero pues en fin yo les voy a mostrar lo que es la aplicación como se las acabo de mostrar les voy a mostrar la decoración y la aplicación del gel también recuerden que cuando estamos aplicando lo que es el acrílico podemos usar cualquier tipo de gel que es el top gel o el gel finish esos geles son este son o sea sirven para hacer la aplicación del terminado de las uñas acrílicas de cualquier diseño pero recuerden como me han estado preguntando también muchas veces que si el el finish gel sirve para el gel semi permanente no sirve chicas se craquela muchas veces el que es bueno para el esmalte semi permanente es el top gel que sea top siempre dice top gel y luego aparte también me han estado preguntando de los geles que si cuáles geles se pueden secar en lámpara v y cuál es el led bueno los mismos frasquitos en los geles como son los de los de jr rj o los de republic todos esos tienen el mismo más perdón tiene la especificación que se puede secar en la en cualquiera de las dos solamente que en la dv es más tiempo que en la led y bueno ya terminando de decirles eso aquí estamos aplicando solamente la decoración que como pueden ver esposón su aros quiz del número 20 del número 4 y algunos opal del número 8 es solamente para darle un brillo extra a este diseño ya que en esta ocasión no quise saturar mucho las uñas de cristales porque pues también en algunas ocasiones me han estado diciendo que estoy usando mucha pedrería mucho cristalería y todo y pues yo también lo quiero hacer un poquito más light aunque me hicimos gustan mucho los cristales chicas pues para complacer a la gente a las mismas suscriptores y suscriptores de aquí de mi canal también y bueno solamente nos vamos a ir así en sintonía así como lo están viendo aquí en el vídeo estamos utilizando la resina de fantasíneos la resina de fantasíneos es súper buena chicas les da el tiempo para pegar los cristales pero si tú no tienes o no puedes conseguir la resina de fantasíneos también te aconsejo que los pegues con que el de construcción es muy 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 fácil de pegarlos con que es la construcción lo que es la bisutería decoración y todo lo que tú quieras pegar con eso y te dura el tiempo que traiga el set tu clienta y bueno aquí también en la en la en el dedo de bueno en el dedo índice vamos a estar aplicando también algunos suvaroskis como les digo esos suvaroskis son este algunos obsequios de mi amiga patineos muchas gracias amiguita por estos obsequios la verdad a mí me encanta la pedrería me encanta decorar mis uñas con las piedras se me hacen muy muy elegantes muy bonitas simplemente sí o sea siendo que mucha gente no le gusta mucho la decoración en piedras pero a mí la verdad se me hacen súper súper elegantes cuando le ponemos decoración o sea suvaroskis o cristales este el clon lo que ustedes tengan chicas también la tercera dimensión me gusta mucho ya o este próximamente en los próximos vídeos voy a estar poniendo lo que son las rosas en tercera dimensión voy a estar poniendo unos moños y también les quería preguntar si quieren ver el efecto marmoleado pero los colores patrios ahora para este 15 de septiembre ustedes déjenme saber aquí en los en los comentarios y con mucho gusto les estaré haciendo lo que es el diseño para esa para estas fiestas patrias el marmoleado con los tres colores ustedes solamente pídanme los si me dicen aquí que si yo en el próximo vídeo se los estará compartiendo y esperando que les guste mucho bueno pues aquí estamos dando finalizado mis chicas esperando que les guste este diseño que me le regalen un súper like que me lo compartan con eso me ayudarían bastante a mí solamente con que lo compartan y le den un like yo con mucho gusto les sigo trayendo más vídeos para enseñarles los vídeos o los diseños que ustedes pueden hacer o este para ofrecerle a sus clientas y pues aquí ya casi vamos a estar terminando de aplicar el gel solamente voy a meter a curar por 60 segundos y les muestro el resultado y como les dije espero que les guste bastante la verdad mi el marmoleado me gustó mucho mucho en estos tonos está muy muy bonito y las uñas se ven divinas sobre esto estoy viendo mi manita aquí y me encantó bastante entonces este es el resultado final esperando que les haya gustado se suscriban a este canal y dejen sus comentarios dejar un like y compartir chicas en sus redes sociales las invito a que pasen a seguirme a instagram aquí en la descripción del vídeo les estaré dejando el link para que no batallen en encontrarme y ahí estoy más activo y ahí ven todas las fotos que están todos los diseños que estamos haciendo los están viendo ahí en la fotito en instagram y pues nada más y nada menos de que hablarles recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos en un próximo vídeo chayito valdez y y Gracias por ver el video.